Nos vemos, muchas gracias, nosotros arrancamos, sí señor, ya estamos arrancando el programa número 21 de Sin Límites, edición 2024, sí, estamos en el 30 de julio, termina el mes de julio y en el programa 21, sí, bueno, como le decíamos recién, el escándalo venezolano. Creo que acá es un tema que está hoy, el mundo está prestando atención, recién salía el comandante de las Fuerzas Armadas, salía hablando de un golpe de Estado. Por supuesto, cuando hablamos de esto, hablamos también de la victimización, algo que ya es una constante en el gobierno de Maduro, bueno, habló Vladimir Padrino López, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, tiene un título bien pomposo, bien grande, digamos, pero bueno, en línea general es el jefe de la dueña armada. Acá hay una llave que es fundamental, porque esa llave es la que puede llegar a significar cuál puede llegar a ser la profundidad de la crisis que se ve. Hasta hoy el ejército es donde se está apoyando, ¿no es cierto?, a Nicolás Maduro, es un ejército que responde acabadamente y en un 100%, ¿no es cierto?, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y mientras esto sigue siendo así, las perspectivas, ¿no es cierto?, de que pueda llegar a ceder Maduro son nulas, ¿sí? Este tema del golpe de Estado es una victimización, yo creo que nadie lo mira esto con seriedad, lo que hay es un no reconocimiento de unas elecciones que a toda vista han sido fraudulentas y que no tienen ningún tipo de legitimación, me parece que esto es, ¿no? La justicia electoral habló de un 7% de diferencia, habló de un escrutinio del 80% de las mesas, lo cual no hay ningún tipo de comprobante, no hay acta, lo único que se ve de la existencia de actas son exactamente al revés, son las que muestra la oposición y que hablan de un 70-30, o sea, de un triunfo contundente, holgado e irrebatible por parte de la oposición, pero bueno, esto es lo que hoy no se reconoce, ¿no? Hay una empresa, la empresa que maneja este tema, las elecciones, tiene un contrato en la Argentina, trabaja desde el 20, el 22 en el ANSES, bueno, esta empresa cuando fue las elecciones para la constituyente venezolana ya fue fuertemente objetada y la empresa tenía la compra de máquinas en China, la financiación a través del sistema financiero ruso y el traslado de las máquinas por China, fíjese lo que es el traslado, perdón, de las máquinas por Irán, fíjese lo que es la contundencia de esto, ¿no? ¿Quiénes son los socios venezolanos? ¿Qué es lo que más preocupa y es lo que a Estados Unidos lo tienen alerta, ¿no? Porque aparece Irán, porque aparece China y porque aparece Rusia en el esquema de este, y esto es lo que hoy sostiene también en gran manera, ¿no? A Venezuela que es como una plataforma de lanzamiento de todo esto. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó que al contrario de lo que sucedía en anteriores elecciones, en este caso Maduro hizo lo mismo, siete que podían ser candidatos presos, Corina Machado proscripta, no podía participar. Claro, todos buscaban la abstención, las fuerzas opositoras siempre se abstenían, la realidad que terminaba ganando Maduro cómodo, con contundencia, sin problema, y con fraude, por supuesto. Pero ahora, ¿qué sucedió? Ahora nadie se abstuvo. Ahora, al contrario, esto que uno dice, los votos no son transmisibles, bueno, ha pasado a ser la excepción de la regla. Parece que en Venezuela los votos sí son transmisibles, ¿sí? Porque de repente el mundo González Urrutia, que no parecía tener los votos, los votos eran de Corina Machado, quien es una persona con un carisma muy especial y que era la que acaparaba, bueno, parece ser que esta vez sí los votos fueron trasladables, la gente salió masivamente, hay un hartazgo absoluto, está todo el mundo en la calle y lo que se ha visto y lo que decían las encuestas parece ser que en las elecciones se terminó dando. Todo esto que se advertía es lo que terminó pasando. Que ahora, por supuesto, no es cierto, no va a ser aceptado por Maduro, ya lo anticipó, pero esto es lo que pasó. Maduro ahora amenazó también a siete países, que son los que no reconocieron el triunfo, los primeros que salieron, Argentina a la cabeza, donde los invitó en 72 horas a salir de Venezuela a la embajada y a todos los empleados de la embajada. Argentina está en un problema especial. ¿Por qué está en un problema? Porque tiene seis personas exiladas, seis venezolanos que están protegidos acá y que hoy nadie sabe qué va a pasar, porque si tienen que desalojar la embajada y salirse, van a tener que sacar a esta gente de la embajada y si salen son inmediatamente detenidos, están todos a la espera. Bueno, este problema diplomático no sabe cómo resolverlo Argentina. En mi ley ya dio claras muestras del enfrentamiento que va a tener con Venezuela, le dijo de todo, se cruzaron, se dijeron de todo, los insultos también de Maduro a mi ley, lo mínimo que le dice es fascista. Bueno, en este marco, lo de Argentina con Venezuela no tiene forma de volver para atrás, pero son siete los países de repente que han sido invitados a irse en 72 horas. Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Dominicana. Hay muchos problemas en el orden internacional también, porque Chile es un país de izquierda, Gabriel Boric lo dijo con toda claridad, pero hay muchos representantes de los sectores de izquierda que no están de acuerdo con esto. O sea que siguen siendo mentores y defensores del tema venezolano. En Brasil pasa algo parecido. Lula que tuvo una postura inicial que hizo renegar a Maduro, bueno, ahora el partido de Lula habla de transparencia, habla de legítimas y democráticas elecciones en Venezuela, y Lula entró en un marco de ambigüedad también, ¿no? Es muy confuso esto, complica mucho. ¿Cómo complica? A ver, en la Argentina el kirchnerismo está absolutamente nervioso con esto, incómodo, no sabe cómo acomodarse. Muchos dirigentes del kirchnerismo, no sé, Roberto Varadé, Hugo Yasky, han ido de mentores allá, han ido de observadores. O sea, es innegable la común unión que hay entre el kirchnerismo y Maduro, el régimen Maduro, que ha sido siempre defendido por Cristina Fernández de Kirchner y ni qué hablar de Néstor, han sido socios. Pero era el Venezuela, ¿no es cierto?, de Hugo Chávez el que fue socio de Néstor Kirchner. Este Venezuela de Maduro, claro, te acerca mucho y te quema, o sea, no hay forma. Es muy complicado porque está totalmente desbordado. Cuando Chávez ganó las elecciones, la ganó con legitimidad. Era otra Venezuela, por supuesto, había un valor del petróleo y había una empresa venezolana de petróleo que funcionaba a la maravilla. Entonces sobraban los dólares, nos prestaban los dólares a nosotros. No sé si usted se acuerda, a la cómoda tasa del 15% anual. Cuatro veces más de lo que nos prestaba el Fondo Monetario Internacional, al cual lo demonizábamos, pero le tomábamos plata a Venezuela al 15% anual. No sé si usted se acuerda, pero bueno, si no se lo hago acordar. Esto pasaba en el gobierno de Néstor Kirchner, esto pasaba. Bueno, pero hoy la Venezuela es otra, hoy es mejor no estar ni cerca. Nadie quiere estar cerca de Maduro, pero bueno, ahí está. Los partidos de izquierda lo defienden, Bolivia evidentemente salió a defender. Por supuesto está Nicaragua, por supuesto está la dictadura de Cuba. AMLO también quedó fuertemente incómodo, porque si bien es cierto intentó retractarse un poco, pero la realidad mexicana es otra. La realidad de López Obrador es cercano a Maduro y le va a ser muy difícil tomar distancia de esta manera. Sí, se hizo de todo para ganar y no se pudo ganar. Uno de los temas que se trabajó fuertemente es el tema de los exiliados. O sea, Venezuela tiene exiliados por todos lados. Si habla, la estadística más baja, más prudente, habla de 4 millones y medio de exilados. Hay otras que hablan de 6 millones. Si usted analiza que ha ganado la elección con un poco más de 5 millones 200, 5 millones 300 mil votos, imagínese si esos exilados iban a votar todos. ¿Cuántos se autorizaron a votar? 200 mil. De los 4 millones y medio se autorizaron 200. Usted imagínese si iban los exilados a votar. Está claro por quién votan. O sea, si han tenido que ir al país no van a votar por Maduro, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Están esperando que pierda Maduro a ver si pueden volver, digamos. Han tenido que dejar a su familia allá. Imagínese. Imagínese en la Argentina. De 250 mil venezolanos que tenemos registrados, 2.200 fueron autorizados a votar. Así y todo tuvieron que hacer un escandaloso fraude. Como dice la OEA, una manipulación aberrante de los números para poder ganar. Bueno, ¿qué va a haber con esto? Alberto Fernández, que al final no lo dejaron entrar, dijo, si ganó que muestre a las actas. En algún momento había dicho esto también Ignacio Lula da Silva, presidente brasileño. La realidad es que hoy está muy complicado este tema. ¿Dónde está el poder de Venezuela hoy? Y evidentemente hay tres patas que sostienen el poder de Venezuela. Una es Nicolás Maduro, por supuesto, el presidente de la República. Diosdado Cabello es el que maneja el poder legislativo venezolano hace mucho tiempo, en forma muy férrea, en forma muy unánime, digamos. Y Vladimir Padrino López es el jefe de las Fuerzas Armadas. Acá están hoy las tres personas que sostienen un régimen, digamos, que hoy no la tienen toda consigo, que lejos de apichonarse la oposición, ha logrado juntarse, está saliendo masivamente a la calle. Lo que podría ser una amenaza en su momento de un baño de sangre, hoy empezamos a mirarlo con mucha preocupación, porque esto puede llegar a pasar en Venezuela, lamentablemente. Ya se habla hoy de cuatro muertos, así que el tema puede llegar a pasar. Venezuela hoy, reitero, nadie se anima a decir qué es lo que puede suceder. Maduro no va a dar el gobierno, no va a aceptar esto, ni nunca va a aceptar que le controlen, no es cierto, las urnas. Esto jamás va a pasar. Por una razón muy sencilla, Maduro sabe que se le juega todo en esto. Llega a perder el poder, va inmediatamente preso para toda la vida. No tiene ninguna alternativa. Tiene que, como dicen algunos, morir con las bocas puestas. Entonces, ¿qué significa morir con la bota puesta? Y que puede llegar a terminar en una guerra civil. Por eso decimos la llave por ahí la tiene el ejército. Mientras tenga la fuerza del ejército y la voluntad de los mismos en las calles, para dominar las calles va a ser muy difícil que se pueda hacer algo distinto. Cambiemos de tema. A ver, vamos a cosas que pasaron en Cucú. Una, durante la semana, también lo del tren solar. Qué tristeza que generó, ¿no? El tren solar, la verdad, ha sido algo que muchos, muchos, entre los cuales me incluyo, jamás pensábamos que iba a ser una realidad. Jamás pensábamos que se iba a poder hacer. Que un tren vuelva a andar en la quebrada. La verdad nos parecía una utopía de Gerardo Morales en su momento. Bueno, hoy está, es una realidad, es un tren solar, es un tren distinto, lo hemos visto todo. Hoy somos parte en todas las publicaciones que se hacen en materia de turismo porque es una cosa absolutamente novedosa. El primer tren solar, para su vez, es un tren turístico que camina por la quebrada y que es realmente fantástico. Para nuestra quebrada es algo realmente fantástico y para vender turismo es realmente fantástico. O sea, si Jujuy quiere tener algo de centralidad turística y discutir en serio, tiene que empezar a tener cosas distintivas. Esta es una cosa absolutamente distintiva. El tren solar es una cuestión absolutamente distintiva. Lamentablemente hay gente que no son grupitos aislados, ¿no? Esto no es travesura de cuatro chicos que tiran un piedra. Esto es algo totalmente armado, lamentablemente, por gente que viene armando rebeliones en Jujuy hace mucho tiempo y que viene jugando, ¿no es cierto?, al caos y a la ruptura permanentemente. Lo hemos visto ya con la modificación de la constitución. Empieza a ver los actores y puede estar seguro que son bastante similares a lo que están en uno o en otro. Bueno, en esta semana pasó algo muy triste. Apedrearon el tren, rompieron algunos vidrios, vidrios que tienen que hacerse a medida en China porque son vagones especiales y estructuras especiales. Pero bueno, sucedió esto durante la semana, repudiable, y volvemos a plantear este tema. Después también se presentó este plan de desarrollo urbano, lo hizo el gobernador de la provincia, acompañado por el ministro, Carlos Stannig. También estaban con él parte, ¿no es cierto?, de la Cámara Jujeña de la Construcción. Estaba su presidente, el licenciado Benicio, y también estaban acompañados por gente de la UOCRA. Bueno, este plan que apunta un poco, ¿no es cierto?, a revitalizar este tema, a tratar de optimizar los recursos que se tienen, que no son, evidentemente, no son muchos, y tampoco van a ser. Hoy ya se sabe algunos lineamientos de lo que pretende el Gobierno Nacional en materia de obra pública, y creo que nadie tiene expectativa, de que se vuelva a tener algo de obra pública. Por eso, Jujuy va a tener que, en el marco de lo que tiene, de lo que puede, tratar de ver cómo optimiza. El gobernador de la provincia, cuando había hecho campaña, había hablado de dos conceptos en general. Uno tenía que ver con el agua, el otro tenía que ver con este sistema, ¿no?, un sistema público-privado para tratar de construir vivienda. Hay que recordar que Jujuy, en los últimos cuatro años de Alberto Fernández, ha sido absolutamente discriminado en materia de vivienda. No recibió nada. Le firmaron, al último, en marzo del año que se iba, del año pasado, le firmaron la autorización de 415 viviendas, que se licitaron, se adjudicaron, llegó el anticipo financiero, y no llegó más absolutamente nada, digamos. Así que, todo lo que se puede hacer en vivienda va a ser bienvenido, porque, evidentemente, es muy poco lo que hay. En ese marco, bueno, se va a tratar de optimizar cuestiones públicos-privadas, va a haber líneas de crédito, hay que involucrarnos, ¿no es cierto?, a todos los actores que tienen que ver con esto, para ver qué es lo que se puede llegar a hacer para motorizar un poquitito el tema de la obra pública. En el medio de eso, también, el gobernador planteó, ¿no es cierto?, este plan de asfalto de 60 kilómetros de rutas provinciales, que es una inversión de 21 mil millones de pesos, que son recursos propios, bueno, tratando de volver a motorizar un poquitito, ¿no?, el tema de la obra pública. Semana compleja para el gobierno, decíamos también, hablo ya en el orden nacional, ¿sí?, porque, a ver, cerró el domingo en la rural. En la rural, la participación de Javier Milei, podemos decir que fue satisfactoria, ya que muchos temían de que pueda llegar a haber algún tipo de desaprobación de gestión. Bueno, Nicolás del Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, habló de la macroeconomía, bueno, habló de satisfacción, sí, recibió también, ¿no es cierto?, el aviso cara a cara, como pasó, de la necesidad de bajar las retenciones inmediatamente, que fue la queja que se le planteó, ¿no es cierto?, a Javier Milei, el tema de retenciones, así que esto sucedió. Pero en línea general, todos los representantes del campo, con Inagro, CRA, con Federación Rural de Argentina, todos los presidentes hablaron en línea general dándole una carta de crédito, ¿no es cierto?, al gobierno de Javier Milei, reconociendo tal vez lo que pasa atrás, pero también hablando de que quieren un reconocimiento, de lo que significa el campo y que quieren inmediatez en las decisiones, o sea, necesitan sacar, ¿no es cierto?, el tema de las retenciones y, por supuesto, viene de la mano, ¿no es cierto?, el tema del cepo cambiario, una cosa viene con la otra. No hubo especificaciones, ni de parte de Milei quejándose, ni de parte directa del empresariado del tema evaluación, ¿sí?, porque una devaluación, que es lo que el campo está esperando, yo creo que está claro, está sentado arriba de la soja, no se habló de esto, porque ahí sí hubiera un roce fuerte, Javier Milei no está dispuesto a devaluar esto, creo que ya lo dijo con toda claridad. Entonces le permitieron salir dentro del marco del discurso, garantizando y prometiendo una baja de impuestos y bajar las retenciones, tampoco dijo cuándo, habló de fin de año, el impuesto país saldría a fin de año. Bueno, si el impuesto país sale a fin de año, estamos hablando que el cepo sale a fin de año, porque es pláticamente decir lo mismo sin nombrarlo, ¿no es cierto?, o sea, ahí sí te cepo porque hay un impuesto país, si no hay impuesto país la gente va a comprar el dólar oficial, bueno, quiere decir que ahí se va a tener que buscar el equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Hay economistas que dicen una cosa, hay otros que dicen otra, no se termina de saber. En esta semana también, en el mismo tiempo, Luis Caputo se fue a la reunión del G20 en Río de Janeiro, que no le fue bien, porque se reunió tanto con Cristianina Georgieva, con la titular del Fondo, la cual dijo que fue la gerenta, la mejor gerenta de la historia del Fondo Monetario Internacional, pero por más que la alabó de esta manera, como dijo el refrán, somos todos buenos gauchos, pero el poncho no aparece, o sea, de plata ni qué hablar, ¿no? No le dieron ningún tipo de promesa al gobierno argentino ni nada. Después se reunió con Jeanette Yelem, del Tesoro de Estados Unidos, y también pasó lo mismo, o sea, evidentemente que el fondo todavía no está en condiciones de abrir la canilla para Argentina, hay muchas dudas respecto de la sustentabilidad del plan, porque se empieza a hacer agua, las encuestas empiezan a decir que hay mucha gente que cree estar peor, hay encuestas que hablan del 70% que cree estar peor, estamos hablando, por ejemplo, de la encuesta de Dubán Córdoba, hablan de un 70% de gente que cree estar peor, o de un 53.6% que desaprueba la gestión, o sea, ya hay mayoría que desaprueba la gestión, o de un 51.70% que cree que el plan económico está fracasando. Claro, esto comparado con la imagen de Milley, de repente cuando lo que miramos al fondo es el tren fantasma, ¿no es cierto?, ¿quién aparece en la oposición? Y vuelve a aparecer más en algunos casos, está Cristina Fernández Kirchner, está Guillermo Moreno, son la gente que más se ve, y evidentemente esto sirve, porque la gente se queja de esto, mira para el costado y dice, che, pero si se van, ¿qué vienen los que están acá? Y eso sirve, hoy sirve, evidentemente, pero tampoco alcanza. La gente hoy ya empieza, reconoce el tema de la inflación, es más, ha dejado de ser el principal problema de los argentinos, pero ya empieza a tener miedo de perder el trabajo, ya empieza a quejarse del hambre, ya empieza a quejarse de la pobreza. Por una razón muy sencilla, gran parte de la gente que está en blanco está dentro de los límites de la pobreza, y esto pasa en la Argentina hoy por la caída que han tenido en los salarios y por la erosión que ha generado la inflación. Bueno, en este marco, reitero, no ha sido fácil. ¿Qué le han hecho al Fondo Monetario de Argentina? Y por lo menos no le han hablado de Rodrigo Valdés, de aquel titular del hemisferio sur, el chileno, que Milley pidió la renuncia. Bueno, no le pasaron ninguna factura, pero creo que le dieron a entender con toda claridad que ni Milley, ni Caputo, ni la Argentina entera le van a sacar un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Creo que ha quedado claro este tema. Así que no ha sido una semana fácil, ha sido una semana donde el dólar tuvo un comportamiento muy errático, empezó con la suba, tuvo tres días posteriores de baja, ayer y hoy también estuvo el dólar de baja, pero perdimos reserva. La suba se cerró la semana pasada con la pérdida de más de 260 millones de dólares de reserva, reserva que ya habíamos reconocido en Washington, el vicepresidente del Banco Central había reconocido que era negativa, habló de 2.000 millones de dólares. Hay algunos economistas que hablan de 4.000 y otros que hablan hasta de 6.000 millones de dólares. Lamentablemente en la semana, lejos de tener, de adquirir dólares para sumar reserva, hemos ido perdiendo dólares día a día y ha sido una situación compleja. Así que el tema económico no nos ha dado muy buenas noticias, yo creo que no transita al mejor de los momentos y empieza ahora un debate que es distinto. Poner en vigencia la ley base, empezar a crear una agenda legislativa que le cuesta mucho a mi ley porque se vive peleando con todo y la agenda que uno empieza a ver puede ser no tan positiva para Javier Mirey. Hay algunos partidos de los dialoguistas que están generando algún tipo de diálogo distinto, quieren poner las PASO, ya evidentemente esto no va a ser así, puede ser que haya una PASO, o sea puede ser que se le saque la O, que deje de ser obligatoria, pero está clarito que no hay un manejo legislativo que sea satisfactorio. Sacó una ley hace un mes y de ahí en más no se volvió a sesionar, no se volvió a sacar nada, está todo frenado. Pero evidentemente que esta estrategia de la disputa, de la pelea permanente no da muy buen resultado. En esta semana que pasó también ha sido motivo de análisis el transporte acá en la provincia de Jujuy, también lo fue en otras provincias, el problema de que vive el interior es muy profundo en esto. Desde que el gobierno de Javier Mirey decidió frenar absolutamente los subsidios nacionales, cada provincia ha enfrentado como pudo la situación que vivió. Porque no solamente se dejó de mandar plata, sino que encima se quedó con deuda. O sea, hay plata de subsidio del fin de noviembre, por ejemplo, que jamás llegó. O sea, no solamente que dejó de mandar plata al interior y siguió mandando, no es cierto, a la zona de Lamba, sino que a su vez quedó con deuda anterior que jamás se llegó a solucionar. Bueno, esta disyuntiva en que todo el interior se ha encontrado, cada provincia la ha ido tratando, cada ciudad, mejor dicho, no es un problema provincial, lo ha ido tratando, ¿no es cierto?, de solucionar de la mejor manera posible. Nosotros en esta semana que pasó, ya que hacemos el resumen de la semana, hemos tenido el conocimiento de la... Entiendo yo que es la última suba de la fórmula polinómica, después se lo vamos a preguntar a Lisandro Aguiar, donde el valor del boleto va a 8,25 con 58 y donde, ¿no es cierto?, esto tiene un trámite administrativo. La gente pensaba que era inmediato, se publicó en un boletín oficial, creo que era el número 81, si mal no recuerdo, el 22 de julio. La realidad es que esto tiene un trámite, ¿sí? Esto va a la CNRT, de ahí vuelve, se hace en planilla, vuelve, nace un seguro, es el que lo hace impactar de nuevo, la tarjeta sube. O sea, tiene un trámite administrativo. Algunos dicen que son 7 días hábiles, 8, 9, 10, bueno, la realidad es que la suba del boleto del colectivo va a ser, calculan alguno entre el 7, 8, 9, 10 de agosto, en esa fecha posiblemente sea. Pero esto sí se ha dado, ¿sí? Hubo planteo por parte de la Cámara de Transporte del tema del BEGU, que hoy está en discusión, tanto el gobernador de la provincia como el intendente Churi Jorge dijeron que el BEGU se va a respetar y se van a hacer todos los esfuerzos para sostenerlo, pero bueno, forma parte de lo que hoy se está discutiendo. O sea, es una gratuidad que sale muy caro, digamos, y que la gente de las empresas de transporte han planteado ya la imposibilidad de seguir sosteniéndolo. Bueno, en este marco es donde están hoy las negociaciones fuertemente para ver cómo continúan. Recordando que han empezado las clases ayer, ¿no es cierto? O sea, esto se discutió en la semana pasada un poco, el comunicado de las empresas de transporte ha sido la semana pasada, pero bueno, está. Yo el otro día comentaba, Alfredo Terán se llama el concejal tucumano que habló de este tema, pero hicieron un relevamiento en la capital tucumana un día, salieron y relevaron cuántos colectivos estaban funcionando. Y de 431 que tenían que estar en movimiento ese día que hicieron el relevamiento total, había funcionando 270. Y de un servicio que todos reconocen que es totalmente deficitario. O sea, en Tucumán todos reconocen que el estado, digamos, del transporte público no tiene nada que ver ni con Jujuy ni con Salta. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, es mucho más razonable lo que se vive acá con colectivos que con todas las deficiencias que tienen producto del atraso, la realidad es que por lo menos funciona. En Tucumán viene viviendo una crisis tremendamente profunda. A eso agréguele la cantidad de colectivos que dejaron de funcionar en Tucumán, bueno, forma parte de este tema. Un comentario del RIGI. El RIGI, bueno, la legislatura jujeña, tengo entendido que lo va a tratar ahora, ¿sí? En esta semana. Va a ser, por lo que pude saber, posiblemente la sesión sea el día jueves, así que hubo labor parlamentaria en este día de hoy y posiblemente mañana se esté tratando este tema, que es la adhesión al RIGI. Una adhesión que ya ha traído debate de todo tipo, ¿sí? Axel Kicillof está dentro de los gobernadores, ¿no es cierto que lo rechaza? Se dio cuenta del debate que arrancó con este tema, ¿no? El otro día hacíamos un número de las inversiones que ya están comprometidas con el RIGI, ¿sí? Inversiones que tenían que ver con gasoductos, inversiones que tenían que ver con ampliación eléctrica de una planta de acero en San Nicolás, con lo que había hecho una empresa ensalteña, Eramine, lo que había prometido de la construcción de una nueva planta de litio, con inversión de 800 millones de dólares a 70 kilómetros de donde está ahora, la que ha inaugurado la semana pasada. Jujuy la necesita también porque hay inversiones mineras significativas que están esperando esto como para desembarcar. O sea, hablamos mucho de este tema, ¿sí? Pero el gran debate que está puesto hoy sobre la mesa es el de la inversión que harían en forma conjunta YPF con la empresa Malaya, ¿no es cierto? Petronas, donde se podría llegar a construir la planta de GNL y acá viene el gran debate. La planta de GNL estuvo siempre pensada para Bahía Blanca. Lo que pasa es que al no adherir a Axel Kicillof al tema de Rigi, que es lo que dijo Marín, el presidente de YPF, sin Rigi no hay GNL. Ni lerdo ni perezoso, Alberto Goretti de Río Negro, salió a ofrecer Punta Alta como un lugar donde se puede construir el puerto y puede ir la planta y donde el traslado de los gasoductos, hasta ahí no cambia mucho entre Bahía Blanca y Punta Alta. O sea, de repente se metió en la jugada, ¿sí? El gobernador Figueroa Neuquén lo apoyó y de repente a Milley le resultaba cómodo porque era dejarlo un poco solo a Kicillof que por su problema ideológico se empantane solo en esta dialéctica y no pueda salir. Para colmo Cristina Fernández de Kirchner salió a apoyarlo a Kicillof en el no al Rigi. ¿Qué es lo que hizo Kicillof? Quiso negociar, ¿no es cierto?, con su legislatura un Rigi provincial. Acá surge la pregunta, si vas a sacar un Rigi provincial que decís que tienen las mismas prerrogativas, entonces, ¿qué es la parte que está mal del Rigi nacional o es un problema netamente ideológico? Es muy difícil de contestar esto, porque realmente en Norval hay un problema ideológico, o sea, ¿de qué sirve? ¿Vamos a seguir con el viejo discurso? ¿Esto se vienen a llevar nuestros recursos naturales? ¿Cuál es la idea? Terminar como Bolivia, que tiene las mejores reservas de litio o las mejores reservas de gas bajo la tierra y no tiene ni litio ni gas. O sea, quieran o no quieran, nosotros necesitamos los inversores y los inversores vienen donde le dan las condiciones, ¿sí? Si no, mientras tanto, el litio, ¿sabe qué es? Es una salmuera que está a 200 metros, que no sirve para nada, porque si la tenía a 200 metros no sirve ni para la agricultura, ni para la ganadería, o sea, ni como agua de consumo humano, ni para regar, ni para nada, o sea, la realidad es que va a seguir siendo un recurso natural abajo que no nos sirve para nada, mientras arriba nos morimos de hambre, o sea, las inversiones sí o sí van a llegar y hoy ya saben que hay un debate grande de esto. Bueno, en ese marco está Buenos Aires, hoy no se sabe bien qué es lo que va a pasar, Kicillof se reunió con Marín, se empezó a preocupar, hay intendentes que se le sublevaron, el intendente de Bahía Blanca y el intendente de Mar de Plata, Guillermo Moreno, mandan su propia aceptación del RIGI para que lo trate su legislatura, para pelear ellos las inversiones, estamos hablando de 30 mil millones de dólares de piso, con la posibilidad de llegar a 50 mil millones de dólares, la de 30 mil millones es una inversión de acá, del 2031, o sea, no hablamos de poca cosa. Bueno, este es el debate interesante que se está dando hoy, donde se mezcla todo, pero donde entramos en una etapa de definiciones grandes, el RIGI ya es ley, está reglamentándose, las provincias tienen que adherirse, Jujuy lo va a hacer mañana, empieza un horizonte que puede ser positivo, vamos a ver quién tiene la habilidad y la capacidad para traer las inversiones a sus provincias. Nosotros nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar conversando con Lisandro Yad. El nuevo tren solar de la quebrada no solo llega a destino, este tren te llega, te llega a vos, que te estás entrando ahora de que es el primer tren solar de Latinoamérica. También a vos, que te emocionás cada vez que ves el paisaje de nuestro patrimonio de la humanidad. Le llega a ellos, que a último minuto decidieron visitarnos y no se van a arrepentir nunca en la vida. A ellas, que son fanas de los proyectos 100% sustentables. A ellos, que ven en este tren, la posibilidad de beneficiar a comunidades locales. Y a él, que si no me equivoco, es la segunda vez que se sube. Ya llegó el nuevo tren solar de la quebrada. Subite. Jujuy. Energía viva. Afianzado en el consenso. El Consejo Deliberante sanciona las ordenanzas que le brindan al Ejecutivo Municipal las herramientas para mantener a nuestra ciudad en constante transformación. A través de la definición de nuevos lugares de encuentro y recreación, la promoción de actividades productivas, económicas y culturales, de la obra pública y privada, la descentralización de servicios en los barrios, la seguridad en el tránsito, la regulación de servicios vitales para los vecinos, como también destacando a los vecinos que aportan algo más en bien de su sociedad. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Ejeza Digital es tranquilidad. Sí, si sos parte de Ejeza Digital, podés pagar tu factura de luz. Hasta 12 cuotas con interés a tasa preferencial con tarjeta Visa o Mastercard. Lo podés hacer desde nuestra web o por nuestros centros de transformación digital y autogestión. Adherite a Ejeza Digital gratis por cualquiera de nuestros canales oficiales. Es fácil y seguro. Ejeza Digital es tu elección. Laboratorio CIUFI, 50 años, junto a la salud de los Eugenios. Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio CIUFI, profesionalismo, ética y tecnología a su servicio. Inauguramos el nuevo mangrullo en el Parque Botánico Municipal del Barrio Los Perales. Una impresionante estructura metálica de 10 metros, con tres miradores intermedios y una terraza que permite disfrutar una visión de 360 grados de la ciudad y la naturaleza que la rodea. Un atractivo al que pueden llegar vecinos y turistas recorriendo la flora y la fauna del lugar. A cinco minutos del centro, nuestra Reserva Natural te espera para explorar y vivir una experiencia inolvidable. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En Ledesma, hace más de 50 años que producimos papel a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, reciclamos todos nuestros residuos sólidos. Generamos energía y preservamos dos de cada tres hectáreas de bosque por cada hectárea de producción de caña de azúcar. Somos parte de un paisaje productivo protegido en el corazón de las yungas jujeñas. Y por eso, el cuidado del ambiente es fundamental para preservarlo para el paso de las generaciones futuras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás viendo Sin Límites Por Canal 4 Muy bien amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el presidente del Consejo de Durante, Lisandro Aguiar. Lisandro, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación, Albert. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con algo que dije recién, ¿no? Porque cuando hablé del transporte, hablé del nuevo valor del boleto que va a empezar a regir cuando lleguen todas las autorizaciones, cuando se termine todo el trámite administrativo, digamos. Pero yo entendía que era el último incremento de la fórmula polinómica, ¿qué es así? Sí, efectivamente. En el mes de diciembre se dictó la emergencia al sistema de transporte de la ciudad y en ese marco se prorrogó la aplicación de la fórmula polinómica. Y este mes, el mes de julio, que como bien dijiste, el intendente hizo uso de la facultad que tiene otorgada por el municipio para aplicar la fórmula polinómica, es el último mes que tiene esta facultad. Así que ahora hay que iniciar todo un proceso. Ese proceso básicamente es primero el estudio de costos, donde las empresas brindan toda la información relacionada con balances, ingresos, egresos, el costo de cada uno de los ítems, particularmente en nuestro sistema. El más importante es el de personal, que prácticamente impacta en un 40% de la estructura de costos del sistema de transporte, por supuesto combustibles. Y eso será puesto a consideración de la comunidad a fin de llevar adelante un proceso participativo. Por supuesto, ya oportunamente todavía no tenemos el estudio terminado, así que oportunamente se dará a conocer para que todos aquellos interesados puedan analizarlo y hacer los planteos técnicos y los que consideran pertinentes. ¿Hubo dos meses que se había frenado el aumento? Sí, hubo dos meses que se emitió un decreto, un decreto en este caso a referéndum del Consejo de Liberante, porque la ordenanza establece la aplicación de la fórmula polinómica, es decir, que en caso de no aplicarse, debe ser el propio Consejo el que autorice esta nueva aplicación, y durante dos meses se paró la aplicación de la fórmula, también como una forma de intentar equilibrar las necesidades del sistema. O sea, que este aumento es el que se tenía que haber dado. En los meses que no se dio aumento se dictó un decreto diciendo que este mes no se aplica. Y este mes es el que corresponde al mes de julio. Correcto. O sea, pero no recolecta. No, no recolecta, pero sí aplica la fórmula, básicamente. Correcto. La fórmula polinómica que se estudia ahora, ¿qué hace? ¿Establece cuánto sería el valor del boleto? Después hay un valor político en el sentido de que hay subsidio, hay un montón de cosas que tiene que tener. Bueno, todo eso se tiene en cuenta al momento del análisis de la estructura de costos, donde se analiza, por supuesto, lo que cuesta prestar el servicio, pero también todo lo que ingresa. Lo que ingresa. Y lo que ingresa en el sistema particularmente está relacionado hoy con tres ítems. Uno es la tarifa plana, la que paga el vecino cuando aplica su sube en el validador. Hay una tarifa diferenciada que es la que tienen algunos actores de nuestros vecinos, en nuestra ciudad, particularmente empleadas de casas particulares, jubilados, pensionados, que pagan el 45% del valor del boleto, y ahí Nación reconoce el 55% de la diferencia. ¿Eso se está reempadronando ahora? Eso se está reempadronando, pero tiene un atraso, esto también hay que decirlo, tiene un atraso de dos meses. Es decir que recién se cobra dos meses atrasado vía Nación este subsidio. Se eliminó el fondo compensador del transporte, que esto ha sido un impacto muy fuerte para todos los sistemas del interior del país. Quizá ha sido el hecho más gravoso porque además hay una inequidad tremenda porque se sigue cobrando en Buenos Aires. En Buenos Aires el sistema es muy interesante porque ellos hacen un estudio de costos, ven cuánto recaudan, y la diferencia entre el estudio de costos y lo que se recauda lo paga Nación. Es un esquema realmente interesante que ojalá podría ser así para todo el resto del país. Sí destacar el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia, que tiene también un subsidio provincial, y que ahora, como bien lo has dicho también en tu apertura, en tu editorial, el gobernador ha manifestado su voluntad de alguna manera garantizar el boleto estudiantil gratuito universal, que tiene que ver con algún aporte extra que se está trabajando, y que por supuesto estamos todos muy interesados que se concreta y que pueda ser una realidad, por lo que representa el boleto estudiantil para la ciudad y sobre todo para los estudiantes. La Cámara del Transporte ha planteado acá, sobre todas las cosas, en la gratuidad esta, porque aparte que es una gratuidad importante, pero también han hecho una denuncia del mal uso que se hace de algunas gratuidades. Bueno, esto también es muy grave, el otro día estuve reunido con algunas instituciones particularmente de discapacitados y les planteaba que no es lo que se está buscando, no es quitar el derecho al discapacitado a viajar gratuitamente, sino a garantizar que sea el discapacitado el que efectivamente lo use, porque lo que nos ha sucedido en los últimos años sobre todo es que en la familia, básicamente se toma la tarjeta del discapacitado y muchos lo utilizan. Esto es una acción que es ilegal, es prácticamente delictual, porque en realidad se está usando un beneficio que no es para esa persona. Así que esto va a tener algún tipo de contralor con el CUD, con algún sistema que permita garantizar que el que efectivamente usa la tarjeta para discapacitados sea el discapacitado. Que es lo que se define un otro día, que van a tener que acreditar la identidad. Exactamente. Y muchos decían que era un problema para el chofer. Porque la tarjeta SUBE no tiene una identificación personal, entonces eso hace bastante difícil, pero si se acompaña la tarjeta con el código único de discapacidad, no habría ningún tipo de conveniente. Eso va a ser un problema adicional para los choferes. Sí, los choferes seguramente van a tener que... Lo mismo hay que destacar que con la implementación de la SUBE ya hace algunos años, el chofer tuvo un avance muy importante porque dejó de manejar efectivo. Y el manejo de efectivo traía aparejado, además del problema propio... Todo tipo de seguridad. Exactamente, cuestiones relacionadas con la seguridad. Sí, todo tipo de seguridad. Con el BGOL quiere decir que lo que paga la empresa recibe el 50% del valor, ¿no es cierto? No, no está recibiendo y ese es el planteo que hace. El boleto estudiantil gratuito universal tiene por ordenanza una compensación económica. El planteo que hacen las empresas es que de alguna manera se llegue a la compensación del 50%, pero más o menos lo que está abonando hoy el municipio ronda el 20% del valor del boleto total. Perfecto. Recién hablaste de la emergencia en el transporte, digamos. También hubo una emergencia en la red vial. ¿Cómo estás desarrollando esto? Bueno, estamos... La etapa ha sido el 25, se vencía... El 25 de julio se vencía lo que era el plazo que tenían las distintas estaciones de servicio para declarar lo recaudado. Se ha recaudado aproximadamente a la fecha unos 70 millones de pesos. Faltan algunas empresas todavía a acreditar la recaudación. Se está trabajando en un decreto que calculo que va a ser firmado en el transcurso de esta semana donde se va a invitar a la Cámara Jujeña de la Construcción, a la Cámara de Expendedores de Combustibles, a miembros del Consejo Deliberante, a participar de una comisión de seguimiento, tanto de lo recaudado por la tasa vial como de lo que se está ejecutando. Ya se están ejecutando dos obras que son obras importantes para la ciudad. Una es Patricia Argentinas, que se está haciendo un trabajo en hormigón, que creo que va a ser muy importante porque por allí transita además el 85% del transporte público de pasajeros, de los colectivos de San Salvador de Jujuy. Es decir, que es una arteria que es muy importante para toda la población, si bien está en el área central, la utilizan prácticamente los vecinos de toda la ciudad. Se está haciendo también José de la Iglesia, que era un viejo pedido, realmente tenía un daño importante la carpeta en ese sector. Así que con la comisión ya constituida en los próximos días, el informe de lo recaudado y cuánto se va ejecutando, va a haber un seguimiento que creo que es fundamental para brindar mayor transparencia tanto a lo que se recauda como a lo que se usa. Se cerró el 25, ¿qué plazo es el mes de julio eso? Efectivamente, cada 25 de mes esto ha sido consensuado con la Cámara de Expendedores de Combustible porque ellos tienen ciertas liquidaciones, por ejemplo, las tarjetas de crédito, cuando la gente paga con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, con aplicaciones, tienen un plazo para que esos recursos ingresen efectivamente a la empresa. Entonces, cada 25 tienen que presentar una declaración jurada sobre lo facturado, el valor del tributo, en este caso de la tasa, y con eso el depósito a la dirección de rentas municipal. Faltaba definir el tema del gas, ¿de eso ya se logró? Ya se ha definido en el marco de una ordenanza que hemos sancionado en la última sesión ordinaria, donde de alguna manera se ha garantizado un monto razonable para esta actividad. Esto también ha sido consensuado con la Cámara de Expendedores de Combustible. Quiero destacar el diálogo que estamos teniendo con los distintos actores, tanto la Cámara Jujenia de la Construcción, que ha visitado al Intendente hace algunas semanas. Yo tuve la posibilidad de participar de la reunión y la voluntad de trabajar en conjunto en la fiscalización, como también en ver qué obras se pueden llevar adelante a través de este tributo. Creo que no es el valor que estaban las expectativas, ¿no? Nosotros tenemos la expectativa de llegar un poquito más. Faltan de las, como te decía, el 25 liquidaron tres estaciones de las 21 que tenemos en la ciudad. Es decir, que falta un poquito más. Yo creo que vamos a estar más cerca de los 100, que era lo que se estaba calculando. Claro, se habló de 100 y algunos optimismos. Faltan algunas que son grandes, que nos han dicho que ya van a presentar en estos días. Claro. Ah, y se paga cuando se hace la liquidación, digamos, no hay goteo diario. No, 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 no. Es una vez al mes, se liquida el monto total en base a lo presentado por las distintas empresas. Las obras que se están haciendo ahora son por administración, ¿no? Las obras que se están haciendo son por administración. No se descarta, por supuesto, llamar a licitación alguna obra específica, pero sí lo interesante de las obras hechas por administración es que el recurso rinde mucho más porque la mano de obra ya es propia del municipio, es decir, que se pueden utilizar la gran mayoría de los recursos para la compra de material. Pero la idea es también avanzar en algunas obras específicas que sean empresas locales las que realicen dichas obras. Sí, lo que marca un poco la gente es la celeridad, ¿no? Cuando es obra por administración. Sí, sobre todo en estas obras complejas. Sí hay un problema con el hormigón, el hormigón tiene un tiempo de fragua que a pesar de que se le incluyen los acelerantes correspondientes, sobre todo cuando va a tener tanto tránsito, tanta densidad de tránsito y colectivos en particular que son... Son dos arterias, muy complicadas. Bueno, de hecho por eso creo que se hace con hormigón y no el otro que es mucho más rápido porque no dura. Pero se va ondulando y va perdiendo. La idea es, una vez establecido esto y que se tenga certeza de los recursos que puede haber, ¿hay alguna idea de plantear un plan de obra? Es decir, ¿esto es lo que se pretende hacer en tiempos? Sí, incluso ya está establecido, ya lo tiene desarrollado el Intendente, seguramente en las próximas semanas lo va a presentar. Y también se está trabajando, la Secretaría de Hacienda está trabajando en la posibilidad de buscar financiamiento teniendo la tasa vial como garantía. Esta experiencia ya la hizo Rosario y le salió muy interesante. Y de esa manera poder fondearse ya mucho más y poder sacar todo el plan de una sola vez. Así que se está trabajando en estas ideas también para poder mejorar la red vial lo más rápido posible. Lo garantizas con un banco, el banco encantado. Efectivamente, ya teniendo certeza de cuánto es la recaudación aproximada y de qué se va a cobrar, el financiamiento está mucho más cerca. Cuando hablaste recién de la forma polinómica, ¿cuánto tiempo se demora en sancionar una ordenanza de esas? Bueno, es un proceso largo porque primero tenemos que tener el estudio de costos que se está trabajando ya hace aproximadamente un mes y medio con todos los elementos, pidiéndole a las distintas empresas la documentación correspondiente, balances y todo lo que es atinente. Ya una vez que tengamos el estudio de costos, se pone a consideración de la sociedad a través de algún proceso participativo. Nosotros en los últimos años hemos usado un proceso escrito donde pedimos que el interesado, la institución, destacar que por ejemplo participó siempre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, alguna universidad nos presenta sus observaciones al estudio de costos. Eso normalmente se le da 15 días hábiles para tener un plazo razonable de análisis y de tratamiento y luego sí ya los concejales analizan la iniciativa, analizan las distintas observaciones o las distintas ponencias y se sanciona la ordenanza. Es decir que es un proceso que lleva por lo menos un mes. ¿Qué es más fácil para el deliberante? Porque tiene una cuestión técnica, no política. Después está la parte política en el Ejecutivo. Sí, sobre todo cuando hay cuestiones técnicas es mucho más sencillo tenerlo por escrito. Los aportes que nos hace el Consejo de Ciencias Económicas seguramente en una charla también se puede tomar, normalmente se hace con versión taquigráfica, pero no es lo mismo que cuando se hace la ponencia escrita y están... La carta de la costo de la UNJU también, me acuerdo. También participó durante algún tiempo. La verdad que la idea es que las distintas instituciones que tratan esta materia participen. Es más, les pedimos particularmente que presenten sus ponencias. ¿Alguna vez conversé con vos en este programa y me contaste del proyecto que tenían o la iniciativa que tenían del edificio propio para el Consejo Deliberante? Hoy son tiempos complejos, digamos, pero ¿hay alguna novedad de esto? Sí, la verdad que hemos tenido hace algunos días una reunión muy importante con el gobernador de la provincia, con el intendente municipal y de alguna manera está la voluntad de avanzar, de avanzar con una casa propia para el Consejo Deliberante. Hoy el Consejo Deliberante alquila el edificio en que funciona. La verdad que es una institución que va a perdurar, porque mientras dure la democracia local, el Consejo Deliberante va a existir, que no tenga casa propia, es un costo, es un costo importante que de alguna manera queremos ver de resolucionar. Y por supuesto, además Carlos Zadir conociendo particularmente esto, porque él ha sido presidente del Consejo Deliberante durante muchos años, tiene la voluntad de acompañar. La idea es instalarlo además en un sector de la ciudad, en un barrio, con esta idea que seguimos manteniendo desde la gestión municipal como política de Estado, que es la descentralización, llevarlo a Sargento Cabral. Hay terrenos, tienen terrenos. Tenemos un terreno ahí para poder desarrollar la obra, así que seguramente en los próximos meses vamos a tener algún tipo de novedad y podremos avanzar en este edificio que además va a dotar de urbanidad, así como lo hizo el Ministerio de Educación en la zona de Malvinas, creemos que va a dotar de urbanidad, va a dotarle de nuevos elementos a todo el sector de Sargento Cabral, que es el barrio más antiguo de Alto Comedero. Esto cada vez que lo visitamos los vecinos se encargan de recordarlo y que de alguna manera con este edificio, con obras además complementarias, como algunos pavimentos, cordones, cunetas, va a tener un importante avance en el sector. Aparte de otro movimiento, ¿no? Ha pasado con Malvinas, digamos, la instalación del Ministerio de Educación ha generado... Sí, genera nuevas líneas de colectivos que llegan, negocios que se instalan. Se instalan efectivamente. Una vez, hace no mucho tiempo de esto, hubo una ordenanza, algún día la iba a conversar, hubo una ordenanza que sacaron que tenía que ver con un programa de capacitación sobre materia turística para la gente del transporte, digamos. ¿Cómo han logrado instrumentar esto? ¿Cómo están trabajando? Hoy, justamente, estaban llevando a cabo la capacitación. Nosotros tenemos una decisión... Parece que lo hubiéramos acordado. Sí, tenemos una decisión clara, que es que nuestra ciudad tiene que prepararse para ser una ciudad turística. Eso implica una preparación de todos los actores. Cada uno de los vecinos de nuestra ciudad, cada actor de San Salvador de Jujuy, desde el comerciante, el vendedor ambulante, el que realiza una actividad económica, por supuesto, destacar el hotelero, el gastronómico, pero, por supuesto, que nos tenemos que preparar. Y en ese sentido, en este caso, estamos enfocándonos a los taxistas. El taxista de la ciudad, muchas veces, es el primero que ve un turista cuando llega y el último que ve cuando se va. Entonces, darle una buena experiencia a ese turista es fundamental, porque el turismo, como viendo, lo sabemos, es mucho boca a boca. Es la experiencia vivida que se transmite a la familia, a los amigos. Y justamente lo que queremos lograr con este tipo de capacitaciones es que el turista que se vaya transmite una experiencia positiva de la ciudad. Y de repente que el taxista conozca los principales, sin esto, lo quiero dejar bien en claro, no es que el taxista se va a transformar en un guía turístico. Esto no es así, pero sí poderle brindar información que un turista requiera, poderle decir dónde están los principales atractivos, dónde hay un restaurante para ir a visitar. De repente tener rudimentos de inglés para poder comunicarse o interactuar con algún turista extranjero, creo que son elementos fundamentales y que necesitamos irlos desarrollando. Esta ordenanza lo que establece es esta capacitación y además le establece también un beneficio, que es un descuento del 5% en el pago anual de la patente a aquellos que efectivamente lo hagan. Además del descuento en el pago de la patente, es hacer un registro donde se han comunicado los distintos hoteles y restaurantes, principales restaurantes de la ciudad, de que este taxista hizo la capacitación, de que está preparado de alguna manera para atender de la mejor manera posible a los turistas. Arranca el año legislativo, digamos. ¿Qué perspectiva tienen para este semestre? Bueno, los segundos semestres normalmente son muy intensos. Tenemos varios elementos, varias ordenanzas que vamos a tener que trabajar. Uno está relacionado con nuestro programa de articulación público-privada-local. Esto que ha anunciado de alguna manera el gobernador, lo queremos replicar y ya se viene trabajando particularmente en la ciudad. Estamos preparando un proyecto de ordenanza al respecto, estamos trabajando e interactuando con el Ejecutivo Municipal. La municipalidad tiene algunos previos que nos parece muy interesante poderlos aprovechar y articularlos con el sector privado. Allí en la esquina del edificio municipal, en Avenida El Éxodo, hay un espacio muy interesante que tiene vocación a un desarrollo urbano absolutamente distinto. En el centro, al lado del mercado central, tenemos también otro espacio que tiene esa vocación. Así que la idea es... ¿Qué es el que se bajó ahora, no? Efectivamente, que está hoy como terreno valido. La idea es buscar herramientas que nos permitan articular con el sector privado y desarrollar emprendimientos que le brinden a la ciudad urbanidad, que le brinden nuevos elementos y que generen fuentes de trabajo también para nuestras empresas, para los jujeños. Así que ahí hay un elemento interesante para trabajar. Vamos a trabajar también modificaciones al Código de Planeamiento Urbano. Tenemos una presentación realizada por el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos relacionado particularmente con las normas sísmicas en San Salvador de Jujuy. Así que va a haber ahí un trabajo en conjunto con el Consejo Asesor de Planificación, con el CAP, que está establecido en el Código de Planeamiento y que de alguna manera nos asesora en muchos aspectos de la modificación normativa en San Salvador de Jujuy. Tenemos la idea, por supuesto, de avanzar en este proceso que recién te decía, de participación para lo que es el análisis del costo del sistema de transporte de la ciudad. Así que ir a las ordenanzas que son habituales para el segundo semestre, como es la ordenanza impositiva y el presupuesto para el año 2025, que también serán tratados. Qué complicado ahora, ¿no?, porque el Gobierno Nacional prácticamente se desentendió. Es más, en las obras estas que le transfiere, digamos, teóricamente a las provincias, son todos centros integradores infantiles, son todas obras municipales. El impacto que ha tenido la política nacional en los municipios en particular ha sido muy fuerte, porque además de la reducción directa de recursos a través de la coparticipación que se vio afectada en este último tiempo, que esperemos ver qué resulta de la aplicación de la ley de bases y del paquete fiscal, que esperemos que mejore un poquito la situación, también hubo una reducción indirecta. Indirecta a través de programas de obras que se eliminaron absolutamente, que antes existían. En el caso puntual nuestro, incluso tenemos una obra como es el multiespacio de Chijra, que directamente no se remitieron los recursos que estaban comprometidos. Está dentro de una de las 14 que yo creo. Efectivamente. Indirectamente también programas sociales que se atendían desde el municipio, que fueron eliminados. El subsidio del transporte, que también fue eliminado. Todo esto... Eran 432 millones a valores de noviembre. Efectivamente. Realmente para el municipio es una fortuna. Es una fortuna. Y todos estos indirectamente repercutieron en las arcas, porque el municipio tiene que buscar la forma de afrontar estos servicios que se brindaban con recursos propios o con la ayuda del gobierno de previsión. La última cortita. Se están reuniendo en Centiembre los distintos consejos de liberantes. Sí, la verdad que estamos muy contentos. El municipio de San Salvador de Jujuy ha sido elegida por la red de consejos de liberantes del país a través de legislaturas conectadas, que depende de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para ser sede del sexto encuentro nacional de consejos de liberantes. Vamos a recibir consejos de liberantes de prácticamente todo el país. Calculamos recibir por lo menos 60 consejos de liberantes, entre los locales, los de la provincia de Jujuy, los de Salta, que ya me han confirmado, y de otras provincias, ya me han confirmado que vienen de Ushuaia, de Río Grande, en Tierra del Fuego. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de reuniones? Este objetivo, el objetivo que tiene es debatir temáticas que les interesan particularmente a los consejos. La temática que estamos por debatir en San Salvador de Jujuy está relacionada con la gestión de residuos sólidos urbanos, con los procesos de participación y de institucionalidad, y con los procesos de integración regional, como metropolitana, como es el ejemplo del Parlamento del Gran Jujuy. Estos temas van a ser los principales temas, pero sirve para conocer cómo trabaja cada uno de los consejos de liberantes determinadas temáticas en cuanto a lo legislativo. A mí, yo he participado de tres encuentros y la verdad que me han dado muchas ideas muy interesantes para avanzar en legislaciones locales. Sin ir más lejos, el Parlamento del Gran Jujuy fue una de las exposiciones que se hizo en el encuentro de Córdoba, donde en el Gran Río Cuarto se había trabajado algo similar. Entonces, son experiencias que uno conoce, que uno de alguna manera asimila, y que, por supuesto, haciendo las modificaciones correspondientes, ve si puede implementarse en cada una de las localidades. Misandro, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 14 horas. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas, Frecuencia 4, el Canal 4, pero también lo puede ver en YouTube. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.